Bueno, es la sexta edición del torneo Igualdad, algo que nace desde la organización LGBT, de la Federación Argentina de LGBT, con el fin y el propósito, por supuesto, de la inclusión de lo que es las personas trans dentro de hockey y la lucha que vienen teniendo hasta el día de hoy, ¿no? La discriminación por parte de la Confederación Argentina de Hockey, que hasta la vez todavía está en algunas provincias. Si no fuese por algunos fallos judiciales, las compañeras no podrían estar jugando. Desde la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, por supuesto, que estamos trabajando en la temática de lo que es la no discriminación en el deporte y, por supuesto, que nos hemos sumado al sexto torneo nacional por la igualdad. Bueno, nuestra actividad empieza mañana, que empieza el campeonato en el Ave Fénix. La apertura va a ser a las 21 horas. Y también, por supuesto, invitar a que se sumen, ¿no? Y darle la bienvenida a más de 15 provincias que están presentes hoy en día en San Luis, que la verdad que es un placer y bienvenida para todas y todes. Las selecciones están acá entrenando desde el día martes, hacen entrenamientos físicos, entrenamientos tácticos, y han jugado algunos amistosos. Tenemos un plantel muy grande, un plantel de 50 personas, entre el equipo de hombres y el equipo de mujeres, y una representatividad de prácticamente la mayoría de las provincias del país. Como bien dijo Gema, alrededor de 15 provincias representadas, desde Santa Cruz a Salta. Y ahora, ansiosos, esperando el torneo este fin de semana. Bueno, el torneo empieza el viernes a las 13 horas. Son seis equipos de hombres, seis equipos de mujeres, donde van a jugar todos contra todos. Eso va a ser el día viernes, el día sábado, el día domingo, son las finales. Gracias a San Luis por cada vez que venimos nos reciben de la mejor manera. Y bueno, las mejores expectativas con el seleccionado, con las chicas preparándonos para lo que se viene, porque cada vez el nivel de hockey está mucho más arriba y varias provincias vienen con muy buen nivel de hockey. Spinozas Spinozas ¡Gracias!